Por favor Esperame 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 Estas pichas se van a mascar Olmo Miren Allá vuelvo a ver Mira la cara que lleva ve. Ahí voltea a ver, mire ve. Estas pichas van a máscara. Que no vas a ir. No voy ahí. Yo no he metido. Si te he metido, vaya a ver. No vas a ir a ver. No voy a ir. Ay, me cuentas mejor después. No, entonces no he metido. ¿Quieres ver? Metido, pero... Si te va a tener maña. Pero si gusta, vaya a ver. Yo voy a alcanzar a la Diana. Si como esa mujer lo tiene. Que solo le hace. ¿Quién va a venir? Sí, pero a lo mejor no me ponen los cachos todavía. Yo si voy a ver viejo. Vaya a ver pues. Este play no me lo pierdo. Así los quería encontrar a los dos. Vamos platicando. Un par de sinvergüenzas. Y ahora que es ustedes. Se hacen los que no hacen nada, verdad? Es que le agarró la boca usted. No, no platicamos que le agarró el cabecito. Vamos. Qué casual ustedes, así bien normal. Sí normal, platicando. ¿Y qué le pasa? Usted no se haga la víctima tampoco. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando usted me diga así. ¿Y usted también? Como que no fuera una mujer mayor. ¿Y yo qué? ¿De qué anda? ¿Y qué? ¿Por qué no dicen lo que andan haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? No platicando, está open. Estamos andando haciendo nada. Sí. Allá andan por los montes para ir para abajo y uno sin darse cuenta. ¿Montes? Ella sabía que iba a olvidar el agua. Ah, sí? Qué raro va. Qué raro. Las cosas que me tocan a mí las tiene que hacer ella. Y él ya le agarró. Pero es solo por eso. Solo porque puede dejar de agua a tu madre. No lo puede. Hay que estar bien, cállese. No entendemos. Bueno, yo no entiendo nada. No. ¿Qué fue? ¿De qué fue? ¿De qué más fue? Sí, todavía les estoy diciendo el beso que se dieron. Y no me estén preguntando quién me dijo. Yo solo me di cuenta. Aquí él le dijo. ¿Sabes de qué beso? La cosa está tratando y de qué no. No sé de qué beso. Usted también. Como que no fuera mi mamá. No está ahí besuqueándose con mi marido. Ahí. ¿Y vos? Pues quizás por eso la votó a Carmelo de la casa. Ah, mi caso es como falta de respeto. Vos no sabes a Carmelo. No me ha votado. Tran sinvergüenza. Es lo que yo lo dejé a él. Ah, sí. Sinvergüenza. Aquí él es sinvergüenza. Ay, sí. Y vos también. Qué respeto al que me tenés. ¿Quién envenena la cabeza vos? Por lo que se ve. Ven, tú chica. ¿Quién quedado mentira ahora? ¿A quién le estás pagando para que te estén muchimosos? No le estás pagando a nadie. ¿A quién le estás pagando? No te trago. No piensas lo que estés. Ya sos una mujer adulta acompañada y no te dejes llevar por chambres. Te abunda la gente chambrosa, lengona. Ah, sí. La gente le dice lo que ve. Lo que le conviene a la gente decir que mirame. Tal vez para los dulces le estás nomás. No, niña. No te dejes llevar. Imagínate. A ver con cuántas también no lo haces. No, pues bien. Es a poco. Es a poco. Tampoco, Olga. No se sobrepase. No, pues bien. Es que te cuente bien las cosas. Que te pasó a vos. Fíjate. Donde te ponían los cuernos con carmelo. La misma vez que hiciste venir vas a hacer a mí. Qué feliz. Qué feliz. Ya te ha regalado. Ya te ha regalado. Ya te ha regalado. Ya te ha regalado tantos chambres. Ay. Pichita más chambrosa. Y le crees tanto a esa niña chambrosa. No era chambrosa. Vamos a ver. Dígame. Vamos a ver. Dígame. Vamos a ver. A darse besos de cocodrilo. Y dices. Dígame. Viste. Te lo besamos. Viste. Lo besamos. Lo besamos. Ay. Qué niña más rebocona. Un abrazo. Ay. Imagínense. Hasta la gente nos anda viendo. Gente. Y que nos hemos besado. Miren. Se van a besar mejor. Váyanse para otros. Como que nadie nos mire. Ay. Esta pobrecita esta niña. Porque quiero. Siendo fiel a suegra. Que dejaste enredar. Perdiste mi confianza totalmente. Te dejas de enredarte tanto. Te estás dejando de ver por esta niña chismosa. No. Y además. Aquí me lo está aclarando. No. No. Pero esta niña es chismosa. Porque no. Es cierto. ¿A dónde las hemos besado? Pues niña. Son tan obres. ¿Por qué no las aceptas? No. No podemos aceptar algo que no es cierto. Ay. Que la Olga se deje envenenada. La mente por estas niñas chismosas. Que algún día le van a hacer lo mismo a esta niña. No vas a estar. No. Esto es una niña sojenta. Te enoja. Te enoja por la verdad. No, no, no. Por la verdad que nunca me ha visto besándome en la boca. Tan rápido. Ella está más chismosa. Ella fue a mi mami. Era esto. De veras. No te dejes envenenar. Ay. Ay déjalo. Mucho chambre. Demasiada. Es hambre. Y te está dejando envenenar. Te va a afectar mucho. En la cara le están diciendo que no. En la cara. No, niña. No, niña. No, niña. Mucha gente los ha visto. Mucha gente. Mucha gente. Sí. Mucha gente. Aclara. Mucha gente. No. ¿Y quiénes los ha visto? Yo no te voy a andar diciendo. Ponete a estudiar niña. No te pongas a chambriar. Que no te vas a vivir en un futuro. No, chicas. La verdad. Qué puta. Todavía ves. La lástima de esta niña. Qué tan pequeña. De esa niña. Qué tan pequeña. Qué vergüenza. Qué vergüenza. En serio. Qué vergüenza con vos. Con testigos. Con testigos. Pero qué es. Niña. No. Yo no sé. Y cómo le dije. Ella lo dijo. Ahorita. Pero no. No sé. No sé. No solo por una gran. No está tan mayor. Pero que no hay. pero tan mayor no estoy y yo también quisiera saber donde los vio besando esa bicha porque yo que me acuerde no los había yo soy chambroso y metido y usted bien la bicha lleva futuro allí si te equivocaba usted mire vieja de la ciudad las niñas llevan futuro porque ella está chiquita en cambio usted va para vieja y para que vieja imagínate si te ha dicho y decir que no solo está y la otra es la gente grande pero decime una gente grande que gana con ganache grande si es hombre no tiene pantalones porque yo sé que hace su porquería también si es mujer también mejor se quedara calladita porque algún día va a meter las patas así que siento yo que es una vergüenza que un hombre o una mujer vieja te haya dicho algo eso si es una vergüenza pero el que tiene que estén platicando y uno no lo escuche no hay platicando a un hombre no le conviene hablar de nadie porque son unos grandes sinvergüenzas los hombres también ve ya dijo grandes sinvergüenzas que está dando cuenta ajá y señor tía que echa cuenta de algo y también ay por favor a ver quien te envenenó tanto la mente chiquita pero sinvergüenza ay como es hombre y todos los hombres son sinvergüenza bueno yo soy un muchacho todavía estoy a punto de convertirme en hombre porque ahorita ya empiezo a agarrar coraje y que futuro hay una gente chismosa no por eso yo quiero dejar ese negocio ya muchas habladas de que la gente chismosa no le va bien hay noticias si hay noticias ahí está don Ramón no como dice el dicho pero ir y callar pero yo no sé por qué no han inventado pero uno por fin tiene que hablar ahí está a mí me calla me levanté los ojos de chivas que tiene y me mira bien porque a mí me mira bien pero nunca me ha visto besándome echar brazos yo no le invento las cosas lo dio a mí me llegan los ojos hágalos más para allá que se viste y la se ve a estas niñas un abrazo sí, sí fue un abrazo pero fue un accidente me está hablando me colote pero me sirve para ver bien como va niña chismosa ay afirma esta niña dice lo que ve la gente dice lo que ve tú le vas a creer sí, por qué no tienes que verlo primero para creerlo demasiado la hora imagínate quién es tan joven tan joven esta niña y cómo se está envenenando en la cara le dice que no porque no es cierto y vos sabés que viviste con mi mami antes pero eso fue antes Olga y la verdad que ese día es solo un abrazo fue un día que estamos platicando pero nunca porque él me estaba contando la historia como vivían y usted que cuando estaba acompañada con él le fueron a decirle que yo me andaba besando o cualquier cosa con él ¿ah? si yo es anterior que no soy capaz no era aquel pero como cliente vino a decirle a esta niña que lleva y trae y esa es la vida de ella andar por todas las vegas de los ríos yo dije porque solo pesca si no me la ha visto no le voy a visitar qué milagro que esta garza no anda pescando porque esta garza solo pescando vive y nunca la ha visto y no solo pescando vive qué raro que la cocodrida no estaba allí no, no, porque ahí estaba la garza vieja por eso pero déjenme estar y ignoremos la verdad la verdad que si yo no sé por dónde está la verdad yo no sé por dónde está la verdad pero si ella no le cosa en eso ¿cómo no es cierto? ¿y qué es lo que se ha metido? y yo quisiera que ese chambroso que te ha dicho así que no solo esta chambrosa que ese chambroso lo que te ha dicho que yo sé que algún día me voy a dar cuenta y se va a arrepentir ese bocón que ha dicho eso porque eso no se tiene que ver si a L Costa que nos vio allí como dice el tortolito me lo va a decir en la cara que es un chambroso no sabe lo que le presta vamos a averiguar quién es también o lo chambroso por eso chambroso o chambrosa le va a pesar lo que ha dicho porque tenía que haber dicho la verdad no mentira no mentira así que eso es para todo aquel que anda inventando porque no tengo que ver yo si usted no averigua voy a averiguar yo pero esto no se va a quedar así tiene que quedar esto así si le pagaste a alguien pues si le quieren callar no hagan las costas oíme bien si le pagaste a ese pobre con ese dinerito no le va a alcanzar para ponerse dentadura o a esa que te metió también y si le dices a alguno sus dulces chicles gran diarrea que le va a dar poco debe de ganarse honestamente el dinero las cosas no se las debe de ganar con la lengua así que bueno si ustedes piensen lo que quieran igual lo mismo te digo pensad lo que vos querás creyente ajúntate con la bichita ajúntate con la bichita vaya siga la chambrosa vas a seguir chambrándome que chimo sea lo que es niñita esta no demasiado demasiado pobrecita la Olga mintiéndole 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 bueno una cosa si le voy a decir a esta chandroncita lengua floja que sea cierto o sea mi criado que te importa pues niña sabe que hay algo y ella todavía dice amiga de David y solo algo no me gusta es que están mintiendo a su propia hija ay quien lo dijo que anda con David que tu mamá sabe que andas ahí en montarralada con el niño pero va que no así que niña ella sabe que somos buenos amigos buenos amigos ay si buenos amigos la verdad que lo siento por tu mamá niña porque tan jovencita ya andas en montarralada con David que amigo ay que amigo la verdad niña que mejor calladita tener un poquito mas de cuidado pero y quien era la que estaba llamada si Dargun si Dargun si Dargun si es cierto y esta niña que le interesa pues yo siento que le interesa vaya pero dice que pobrecita de su hija mintiendo ay niña y diciéndole todavía que no pero esos son problemas de adultos niña no te andas metiendo vos en vidas privadas que adultos adultos si salga un hombre adulto ay yo como lo miro todo chiquito que el hombre está bien chiquito Laura y ella de que mira la estructura que tiene y como se comporta pues anda chismorseando como la hace no por favor ya comportese con las cosas que han intentado intentando si porque nunca los has visto besándolos si no los has visto que están juntos pero besándolos no los has visto para que no pero han estado así y si no le damos a los otros que estaban haciendo? eso es lo que yo quiero que me aclare la verdad que estaban haciendo? ay que le estaba diciendo que si como yo la quería antes hoy ya no quiero la otra bueno eso es cierto pero nunca han dicho y eso es cierto eso es verdad pero lo que ella ha chambreado es que los ha visto besándolos y eso jamás los ha visto estas niñas ahí se echa a ver lo mentirosa que es nunca los ha visto besándolos niñas o si recién o pues a que hora? pero a veces hay otros testigos ah si otros testigos mas pues quien es ese testigo pues? Rene claramente ay poco hombre Rene anda de chambroso Rene a mi no me contó a mi no me contó o escuchamos como hoy y por qué cree que escucha ella siempre? porque siempre anda oyendo y de lo que escuchaste creiste y le fuiste a envenenar la mente a la otra eso es lo mismo que yo no dice que la gente mayor si dice la verdad no sé qué no sé cuánto es chambroso ese es el chambroso pero mire Rene el chambroso que no fuera hombre lo que escuchaste fuiste a decirte algo que no era y te fuiste a envenenar la mente si porque esta niña afirma que lo vio besarte y es lo que yo le digo que a que hora me vio ella a punto niña le daba un abrazo y por qué ella niega que con daddy andan de la mano y solo por amigas cuando nosotros llegamos del susto el beso la criatura así de verdad la verdad está bastante pero mire Darwin yo sé que al encontrar a Rene yo no sé si usted no lo pone en su lugar que tampoco Rene que sea lo suficiente hombre que por qué le ve el tamaño como esta niña burla de usted no deje que Rene se vaya a burlar de usted tampoco como que no burla hombre se está ganando una buena penqueada demasiado una buena penqueada este Rene nunca piensa hacer eso se está ganando una buena penqueada por andar de chambroso inventando cosas que no son y por qué no se le paga el nulista pues mire sinvergüenza ahí si vaya pues vaya pego y le digo que vengo llegando mira Rene y escondió a dónde están los chambrosos escondidos Rene están inventando las cosas que no son yo ando inventando las cosas que no son y por qué anda chambreando usted mentira vos que usted se besó ah 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 ah